bueno vamos a estar este pintando el día de hoy me va a estar ayudando que ir en citó a pintar vamos a terminar de bueno casi estamos yo creo que no llevamos ni la mitad de la cerca pero pues pase al dólar a comprar cositas económicas porque son como desechables y tengo la pintura estamos poniendo de esta pintura vean es negro pero ese mi gloss y yo creo que es la mejor opción que tuvimos tener el color negro chicas porque por la decoración no decoración mejor dicho es como lo que vamos a hacer en el patio algo un poquito diferente tal vez tal vez no sea muy visto el color negro pero se ve bonito sabiéndolo combinar así que vamos a trabajar el día de hoy un poquito y espero que nos acompañen verdad que y que espero que les den like y suscríbete al vídeo eso denle like y suscríbanse al vídeo aquí estamos de nuevo nuevamente con ustedes para que llegamos a la placa así es papi y Gracias por ver el video. 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 Estoy trabajando, ya me entró la noche, pero ya terminé toda esta parte de acá. ¿Sabes qué eres? ¿Qué le das a tu papi? Hola papi. Estaba jugando a fútbol. A ver, ¿qué eres andas jugando? Lo que me ando pintando. Voy a terminar aquí en la esquina. Bueno, vean, les voy a dar una mostradita porque ya me entró la noche, son las 7, 7 ya de la tarde. Y lo bueno es que con este horario no ha cambiado mucho. Miren, esta parte de aquí ya estaba pintado y como llovió hace unos días se manchó, pero eso lo limpiamos. Primeramente Dios, vamos a poner piso aquí, todo estaría aquí que ven ustedes, lodo y todo eso. Se está haciendo un pequeño deck que hizo mi esposo aquí, donde está el comedor. Es como un deck. Pero todo esto va a ser piso, primeramente Dios, vamos a pavimentar todo, toda esta área acá. Para que ya no haya esta tierrita que ensucia la cerca. Y ya vean que tanto he avanzado, toda esta parte de aquí he avanzado. Y así va, vean chicas. De este lado también avancé este pedazo. A mano chicas, a mano, rapidito. Me gusta más el acabado cuando uno lo hace a manos, a mano, o sea con la brocha, que con la otra tipo de brochita que es como rodillo. No sé, pero me gusta más el acabado porque es como un negro más fuerte. Y ya, ahorita voy a terminar este pedazo de aquí porque ya se me va a acabar la pintura. Y esto sería todo por el día de hoy, así que esta tierrita pronto se va a ir, primeramente Dios. Ahí vamos chicas, poco a poquito. Estamos grabando. Aquí en la junior. Aquí en la junior. ¿Es cuando papitas? Es la papa entretenida. Éndate papa. Déjalo, está comiendo esto. Aquí vienen las ladies. ¿Cómo sí? ¡Mami! ¡Mami! Aquí viene el little boy. ¡Ay, Dios mío! ¡Mami! ¡Mami! ¿Cuántos cantaron aquello? ¿Quién sabe? ¿No lo viste? Es que hoy es Manuel. ¡Oh, Manuel! No, pero esta noche ya tenía la dirección. ¿Vale? ¿Qué? ¡Oh, Nino! ¡Oh, Nino! Ellos vienen vacíos, dicen. Vienen vacíos de comer. ¿Eh, bebé? ¿Eh, pollo? ¿Qué guapo o qué? Está guapa. Está guapa. Ten cuidado papi, no salga para la carretera. No salga para la carretera. ¡Ay, pollo! ¡Thank you! Venga, cámpate papá, espérate. Vente, vamos para acá. Ven aquí, mira, mira para allá. Mira allá como está cambiado para allá los edificios que han hecho. Ahí tenemos apartamento aquí, ya estamos hablando. Papi, espérate. ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Quédeme. ¡Va, chico! ¡Vamos! ¿Ya te la mandaron? Sí. ¡Salud! ¿Te sigo o me la compartes? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ya! ¿Quieren, alcarcín, Queren? Mami, ¿cuándo se suma? ¿Va a troca? Hay que subirse a troca. ¿Quién va ganando, Queren? ¿Quién va ganando? A la chiquitilla, ¿ves? A la chiquitilla, ¿ves? Gracias por ver el video Lo van a dejar ciego Ustedes Liberalo Huele tú ¿Qué le pasa? Toma, mira de agua ahí ¡Qué humo! ¡Qué humo! ¿Dónde? Esa le gusta estar arriba de las cobijas, por eso anda metida aquí, de la ropa. Está llenísima la flimark, está full. Ya te vamos a estar en los parques de basura, como que hoy esta gente dijo, vamos aprovechar ya la pulga antes que llueva, porque está bien nublado. Una flimark, a ver querencito, donde andan aquí mis Hernández. Aquí estamos con la familia. Ya papi, comporte por favor. Tira eso, deja de recoger piedras, tíralo ve, está sucio, ves que tiene polvo. No es tan bella esta, bebé mira esta, dije que reviven cada año. Ajá, ahí compro, voy a otro fin de semana, vengo. 10 dólares. 10 dólares. Están bonitas, me gustaron estas colores, las moraditas o estas. Vente papi, dame la mano. No, 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 no. Ah, ahí se pide. Ah. Jajaja. 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 Mira que tienen esas mochilitas, que no le caben nada. ¿Qué es eso? Este, ese es plata, eso es plata. Y también la plata es linda, la clava, plata. ¿Ves? Chacharrín. ¿Qué es chacharrín? ¿Qué es chacharrín? Ahorita, mi amor, vamos a comprar a la mexicana y a la mujer en la casa. Sí. Mira esto, brochecitos tan lindos. Para el pelo, ¿ves? Yo quiero chacharrín. Mi amor, estamos por hacer comprar a la mexicana, ahorita. O vamos a hacer bastante ya en la casa. Ay, voy a poner el moño. Eh, tu poño. Oh. Bien. Mi amor, ¿estáme pasó a comprar a la mexicana? Preguntar Anda a hablarle Quiere chicharrillo A ver, dame uno Ahí traigo agua Agarra bien esa bolsa, papi Porque se te va a caer Andrea, ¿no quieres? Sí, quiero Vamos a comer chicharrines Está bueno ¿No pica mucho? El polvito es lo que hago El polvito Y es que Es que es hombre Nos van a ir a la dirección Que le mande la dirección Nos van a seguir No, porque nos iban a seguir Pero por donde venían Si no para mandarle la dirección Mandame la dirección Ahora pues Yo, yo, yo Mira la carita del niño La carita de Nen, nene ya no vamos para la casa para ir a asar el pollito asado en qué bonita está esta de un niño y una niña como me gusta que dije mira tiene como piedritas tiene es un dije de un niño de una niña que iré en y jenny jenny se fue al cielo y entregando dando una cadenita de un niño y una niña que compramos aquí en la flea market ahorita vamos a hacer pollo y a cocinar y no está avanzando nada no me tengo la trazando la enlazado aquí al canal para aquí saludos para el canal aquí estamos Salchichita ¡Vamos! 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 Aventarlas para arriba Las bolitas Papa Aventarlas para arriba Métete a donde hay más Mira que eres Te puedes subir en esa cosa Mira Mira ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Bueno mis bellas vamos a estar abriendo Vamos a ver El primero es este monito Ahí en la pantalla les voy a dejar yo tal vez si quieren Vamos a ver este Si me gusta pues Porque es algo nuevo Como que voy a estar probando Básico Un vestido Y me gusta Esto es lo que me gustó Y me gusta Voy a dejar foto Voy a pagar Y me gusta 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 Estoy bastante Y me gusta 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 Ya no se quiso Ya no se quiso Ya no se quiso Nosotros nos despedimos aquí Muchísimas gracias por todo Por todo su cariño Y por todo su amor Que nos han brindado Y pues andamos un poquito malito Porque el clima está muy malo ¿Verdad papi? Así que Así que Como ven Espero que les haya agradado Les compartí más que nada Un poquito De mi día a día Y que estuvimos recibiendo La familia Aquí también en casa De sorpresa Y espero que les haya gustado Ese pequeño vlog Y pues bueno Muy pronto tendrán unos videitos Ahí de decoraciones Ténganme paciencia Mi chica Porque Hemos tenido días Difíciles también Así que Pero bueno Las dejamos Y nos vemos muy pronto Dile Bye Bye Y no se le olvide Escribir el video Suscribirse al video Dile Bye Bye